CESCE es consciente de que la morosidad va en aumento, el crédito escasea y que la economía atraviesa por una recesión, pero sigue apostando por el crecimiento de las empresas españolas y lanza un fondo para financiar a las pymes. El Fondo Apoyo a Empresas es un canal de financiación no bancario con el que su empresa podrá obtener liquidez a un tipo de interés inmejorable, de tan solo el 4,75%. Sin importar el tamaño de su empresa ni si vende solo en España o en el extranjero, podrá optar a la financiación del Fondo Apoyo a Empresas. El fondo adquiere sin recurso el crédito por el importe cubierto por CESCE y en un plazo máximo de seis días desde su solicitud se realiza la transferencia de fondos. Al ser un canal no bancario, no aparece en CIRVE y no ocupa líneas bancarias ni de su empresa ni de su cliente, que es quien paga la factura. El Fondo Apoyo a Empresas cuenta con el respaldo de empresas españolas solventes de primer nivel. Para disfrutar de todas las ventajas que le ofrece el Fondo Apoyo a Empresas de CESCE, solo tiene que cumplir tres requisitos. 1. Ser cliente CESCE Master Oro y disponer del servicio Títulos de Liquidez. 2. Suscribir un contrato de cesión con el fondo. 3. Disponer de facturas comerciales. Cumpliendo los requisitos, el resto es muy fácil. 1. Entre en CESNET, la plataforma online de CESCE. 2. Seleccione los deudores sobre los que desea obtener la financiación. 3. Realice una cesión genérica de todas las facturas de los deudores seleccionados. 4. Reciba las condiciones tentativas de la operación. 5. Solicite condiciones firmes y aporte la documentación necesaria. Desde ese momento y como mucho en seis días, podrá disponer de su financiación. Fondo Apoyo a Empresas de CESCE, la financiación que su pyme estaba esperando.